descubriendo el océano presentamos a atún de aleta amarilla el atún de aleta amarilla es un tipo de atún que habita las aguas tropicales del océano pacífico atlántico e índico existen registros especímenes que han llegado a pesar hasta 200 kilogramos y medir más de dos metros y medio de largo este pez vive alrededor de siete años veamos algunos datos interesantes acerca de este magnífico pez el fuego en las manos comencemos por su nombre a pesar de ser comúnmente conocido como atún de aleta amarilla en hawai se lo conoce como ají ají significa fuego en hawaiano se lo llama así debido al humo que se generaba por la fricción de la línea de pesca sobre los barcos de madera de los antiguos isleños gritar ají significaba que se venía una ardua lucha de chiquito sociable de grande no tanto los ejemplares más pequeños del atún de aleta amarilla suelen formar grandes bancos en los que también se suelen encontrar otros tipos de atún delfines marsopas e incluso tiburones ballena sin embargo a medida que crecen suelen volverse más solitarios compañero de viaje en base a estudios y registros realizados se ha observado que estos peces suelen acompañar pedazos de madera contenedores que flotan a la deriva o incluso seguir barcos en movimiento el calor lo hace más fuerte el atún de aleta amarilla es uno de los pocos peces de sangre caliente ésta circula a través de sus músculos haciéndolo un gran nadador no sólo por su fuerza sino también por su velocidad alcanzando los 80 kilómetros por hora oxaventuras